Música Jackie Briggs, mira el daño que le da, ahí que tiene provecho, se vea, y se ve que está respondiendo de la mejor manera posible, y está rarrando también de llevarle a cabo su hijo para su opción, que es lo que él está buscando hacer Correcto, lo manda a la esquina Jackie Briggs, va a empezar el juego clásico de Kirchino que en este momento, logra confirmar luego esta esquina y estamos 100 años Como que la defensa la alegra, esperando que de verdad sea un botón Jackie Briggs y lo regaliza y ahora Música La situación realmente es bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, another one! Instead of ending the combo, he just goes for an instant feint for the ground pound and that is something we've never really seen. ¡Oh!